¿Qué tal? Bienvenidos a esta entrevista. En esta ocasión tenemos una compañía del Dr. Carlos Martínez Veda, el secretario académico de la Universidad Académica Preparatoria. Bienvenidos. Gracias por estar aquí. Doctor, ¿cómo se ha adaptado la universidad académica preparatoria y qué medidas han tomado ante esta realidad que estamos viviendo de lo que es y es tan importante para los organizadores? Pues se ha adaptado poco a poco, pero vamos con un proceso de planeación y planificación de las diferentes actividades, particularmente para el inicio del semestre realizamos primero un diagnóstico del manejo que tenemos o que tienen nuestros docentes en cuanto a las TICS, la Universidad de la Información y la Comunicación. Y en ese sentido se planearon dos cursos, uno para nivel lingüístico y uno para nivel intermedio. En función de ese diagnóstico armamos diferentes grupos y ese curso duró 40 horas para que puedan apoyar mejor a los estudiantes ahora en los estudiantes. Eso es una parte. Y otra parte es que también implementamos un curso de instrucción para los alumnos de nuevo ingreso a la preparatoria y es un curso en el que también les damos una capacitación para que puedan manejar lo mismo que van a implementar los docentes ahora que le decimos a las clases. Sabemos que la unidad de la preparatoria cuenta con muchos alumnos. ¿Cómo se está garantizando o qué medidas se están tomando para que ustedes, como unidad, garanticen que todos los chavos estén en clases o vienen en clases virtuales? Bueno, evidentemente un proceso que demanda mucho trabajo, no solamente de la dirección, también de los equipos administrativos de los planteles. Nosotros ahora en el proceso de inscripción tenemos información de contacto de todos los estudiantes. Tenemos evidentemente su matrícula, su nombre, pero aparte tenemos su correo y su número de teléfono. Aparte de demás datos que tenemos de dirección y eso, pero generalmente los profesores nada más en su grupo se te da la matrícula y el nombre del alumno. En esta ocasión va más completo porque los profesores a través del correo electrónico y del teléfono van a poder hacerse contactar con los estudiantes. En dado caso que haya un estudiante que no se pueda contactar, los profesores van a informar a los apoyos académicos o a los responsables del programa para que ellos estén en contacto. Y insisto, hay mucho trabajo para que podamos llevar este proceso y que podamos dar un seguimiento tanto académico y también detectar a tiempo aquellos estudiantes que puedan estar en algún riesgo de robar o de defender al alumno pasado académico. Sabemos que, bueno, el uso de la tecnología es inminente en esta situación. Hay jóvenes de muchos municipios que no cuentan con esta tecnología. ¿Qué medidas están tomando respecto a ellos? En ese sentido también llevamos avanzado. Ya tenemos el diagnóstico. O sea, es que tenemos un diagnóstico bastante amplio. Pero entre las cosas que tenemos, es que son los jóvenes que no tienen ni acceso a internet ni tienen un dispositivo electrónico con el que puedan tomar las clases en línea. Ese diagnóstico, que ya lo tenemos, lo vamos a pasar, o de hecho es un dispositivo que ya esté en los planteles. Y los apoyos académicos y los responsables del programa van a contactar a estos jóvenes y a los docentes que les den clase a estos jóvenes y ellos, vamos a ver la manera, que muy posible es que se les tengan los planteles materiales impresos, que se les dejen tareas, que los chicos puedan acudir al plantel, llevarse sus tareas y en una semana o en dos, en función de la privada para el día que hay que llegar a la docente, puedan entregarlos. Y esta sería la manera. Afortunadamente, no hay un 5% de los estudiantes que están en esa condición. Y se acentúan los planteles jóvenes. De hecho, esto ya sucedió en este pasado. Y esta fue la manera que lo pudimos hacer. Bueno, finalmente, doctor Carlos Márquez Vera, ¿dija un mensaje a los alumnos de la universidad también que próximamente ya ingresará a sus clases virtuales? Pues, quiero dar una más cordial bienvenida. Hacemos parte de la familia universitaria. Estamos enfrentando una época muy complicada, llena de retos, pero nosotros estamos, la administración, tanto central como de los diferentes planteles, pues tenemos la mejor disposición. Por supuesto, los docentes también están muy comprometidos a poder aprenderlos de la mejor manera. Están capacitando. Entonces, pues, queden bienvenidos. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Amén.